El Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería reforzó las medidas de vigilancia epidemiológica ante el riesgo de un posible ingreso al país del gusano barrenador que se ha detectado en Panamá. Tras conocer el incremento de esta enfermedad en este país vecino, Senasa emitió una alerta al personal de campo para que intensifiquen las acciones en puestos fronterizos en la zona sur y así lograr realizar un trabajo preventivo ante cualquier sospecha. El Servicio Nacional de Salud Animal está reforzando las medidas de vigilancia y prevención del gusano barrenador. Esto por cuanto las autoridades sanitarias de Panamá han comunicado el hallazgo de casos de esta parasitosis. El gusano barrenador es una variedad de mosca que deposita sus huevecillos en heridas de cualquier animal, inclusive de personas. De sus huevecillos nacen larvas o gusanos que van a infestar la herida y se alimentan de tejido vivo. Esta parasitosis fue erradicada de Costa Rica desde el año 2000 y desde entonces se mantiene un programa continuo de vigilancia. Se hace un especial llamado a los ganaderos, a los transportistas y al público en general que si observan cualquier miasis o gusanera en los animales, lo reporten de inmediato al Senasa en cualquier oficina a lo largo del país. El gusano barrenador es una enfermedad causada por una larva de mosca que pone sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente, incluido el humano. Horas después de que sean depositados nacen los gusanos los cuales se alimentan del tejido vivo y pueden esporádicamente llegar a los órganos vitales como hígado, vaso o riñones, entre otros, hasta causar la muerte. En Costa Rica no se reportan casos desde el 2000, sin embargo se mantiene una vigilancia activa en todas las zonas del territorio nacional. Senasa hace un llamado a los transportistas y productores nacionales para que reporten de inmediato a la oficina más cercana al Senasa la presencia de cualquier gusanera en los animales. Asimismo, enfatiza la importancia de tratarlos lo antes posible.